...de agua, ¿qué ocurre con nuestros pensamientos en el ser humano? Claro, si tú piensas mal, si tú eres una persona negativa, rencorosa, negativa, o sea, mala o mala uva, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo contigo mismo? También si tú eres una persona bondadosa, es una persona que piensas en positivo, en no sé qué, estás inculcando en tu mismo cuerpo, en tu ser, otra historia, es otra persona. Bueno, yo me lo creo... Gracias.